Saludamos a Mijail Medina, que está en San Juan del Urigancho. ¿Cómo te va, Mijail? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, Carlos? Alejandra, la verdad, bastante preocupado y bastante, digamos, dañado el tema de la salud por todo este humo que hemos tenido que respirar solo tres horas y ya nos sentimos un poco mareados. Imagínense lo que tienen que soportar miles de vecinos aquí en el distrito de San Juan del Urigancho desde hace 10 años, producto de la quema de basura de personas, aparentemente también de mal vivir, que arrojan la basura en ese lugar, la queman y todo el humo invade la zona de Zárate. Estamos en la cuadra 1, la avenida Malecón Checa, hasta aproximadamente la cuadra 10, 11 de esta importante avenida. Miles de vecinos que están precisamente con nosotros, que han tenido que denunciar tanto a la municipalidad de San Juan del Urigancho como en la parte de la frente donde se quema, que pertenece al distrito del Agustino, pero nadie hace absolutamente nada. Se impregna el humo en sus viviendas, en sus ropas, los niños no pueden desayunar, no pueden comer, un problema bastante grave en la salud pública. Nos encontramos precisamente con uno de los vecinos, el señor Richard, perdón, Eduardo, quien nos va a señalar las constantes denuncias que ustedes ya han presentado y sin embargo nada. El día de ayer me acerqué a la municipalidad de El Agustino, me habían invitado para intentar solucionar esto. Ya me he presentado ya los reclamos, todo esto ya... Me dicen, me acerqué y hablé con el gerente medio ambiente, Javier, y de una forma tranquila, pausada, me dicen que esto lo vamos a solucionar, no a más tardar, hasta hoy a las 3 de la mañana tenía que estar solucionado. Bueno, mi reclamo que presenté, nosotros no tenemos por qué esperar, ¿no? Porque esto está día tras día, o sea, no hay ningún momento de interrupción. Esto es una contaminación ambiental que está penada por la ley. ¿Y eso es todo el día? ¿Ah? Esto es todo el día. O sea, esto es... Ahora, no, lo bajan el luma. Lo pasa como he venido, si no estaría la cisterna ahí. En la mañana está la cisterna ahí apagando esto, este foco. Este foco... ¿Qué es lo que pasa? Ayer el haber presentado la denuncia, ya no han dejado basura hoy. ¿Ya? Y ya no han quemado en la noche. Pero esto... ¿Ya han dejado basura? Y vemos esto, ¿cómo será cuando lo dejan? No, pues, la quema de basura no es por la mañana, es por la noche cuando nosotros dormimos. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Nuestros hijos están teniendo cuadros asmáticos. Yo no sé, lo llevo a mi hijo cada rato al doctor y me dice, su hijo está bien, no tiene bronquio, no tiene nada. A esta hora de la mañana los niños se levantan, están tomando desayuno y todo esto... Mi hijo se va a ir respirando este humo. O sea, no hablamos por estos vecinos que estamos presentes, sino hablamos por todo el grupo de vecinos de aquí de Zárate, que algunos no pueden por su situación, por su trabajo, no han podido acercarse. Bueno, pues esto ya se presentó en la municipalidad del Agustino, esa denuncia, y no han actuado. Me prometieron que a las 3 de la mañana esto lo iban a eliminar. Bueno, ya son las... Ya van a ser las 7 de la mañana y esto no se ha propagado. Ahora, presento una denuncia a la ministra Fabiola de Medio Ambiente y al Ministerio de Medio Ambiente que actúen y fiscalicen esto, porque esto ya está penado. La ley sanitaria ambiental, la 1278, y el artículo 53, obliga a la municipalidad que tenga un punto de acopio, y que un punto de acopio que tenga su seguridad. ¿Qué me arroja la basura? Ah, ahí tengo imágenes que te he enviado. Es la municipalidad que vota. La misma municipalidad. Ya ellos mismos me dijeron, su descargo que me dan, que es maleza, que eso no es basura. Acerquémonos si quieren, miren las imágenes, si eso es maleza. Eso no es maleza. Maleza me dice, no, son troncos, lo de los parques que recogemos, todos los residuos de las hojas. A ver, estos no son residuos como verán, verán, llantas, plásticos. La basura se ve más de ese extremo que de este extremo. Imaginamos, señora, cómo está, buenos días, que los niños son los más perjudicados. Así es, yo tengo tres niños, en los cuales una sufre de asma en este momento por los constantes humos que inhala noche tras noche al dormir. Porque, como bien dice Eduardo, es en las noches que hacen esta quema y todo tenemos que inhalar ese humo. Como bien usted está apreciando, es insoportable, estando acá cerca, ¿no? Y inhalar toda la noche, eso va a presentar cuadros asmáticos para nuestros niños. Bueno, quiero mostrarle a Carlos Alejandra que no solamente es el tema del peligro de la salud pública. Miren, en estos momentos hay pequeños haciendo deporte, porque acá al borde del río hay canchas de fulbito, la gente hace deporte a diario, y evidentemente tienen que estar intoxicándose diariamente por todo ese humo que emana del río. No solo eso, exactamente al frente, a menos de 100 metros, se encuentra un grifo de gas natural. No queremos ni imaginar qué podría ocurrir si una chispa invade el grifo y puede generar una explosión. Esto estamos entendiendo que sea en una zona habitable, en una urbanización donde la gente sale a diario a hacer sus actividades, pero sin embargo nadie hace nada. Hay que invocarle al alcalde Richard Soria, alcalde de Lagustino, que además intentó reelegirse sin haber solucionado este gran problema, porque esto viene de muchos años atrás, ¿no? Sí, lo que pasa que, a ver, si vamos a hacer una remembranza de esto, hay que enfocarnos ahora mismo, que esto tienen que rápidamente distinguirlo, no hay espera, tienen que actuar. O sea, nos gustaría que eso ya haga una fiscalización y sancione a la parte correspondiente, porque no se puede permitir ya más tiempo. Tú mismo te das cuenta, estamos ahogándonos aquí y estamos lejos. Estamos casi a 200 metros. O sea, te estamos hablando de aquí a una distancia. Parece cerca, pero está lejos, ¿no? Y estamos que nos ahogamos. Y ni siquiera el humo llega aquí, el humo está yendo para allá, mira. Entonces, Carlos Alejandro, invocamos a las autoridades competentes, no tanto al alcalde de San Juan de Lurigancho, al alcalde de Lagustino, invocamos a la ministra de la Ambienta, Fayula Muñoz, que también pueda ver este tema, porque evidentemente es un peligro para la salud pública y también para todos los miles de vecinos que viven en los alrededores, ¿no? Ojalá se pueda hacer algo en este problema tan recurrente y hay que afecta a miles de vecinos. Gracias, Mijail. No, y no solo eso, Carlos, la verdad es que la UEFA, que es el organismo de control ambiental en nuestro país, ha señalado a San Juan de Lurigancho como el quinto distrito de más contaminación de aire. Lima se encuentra entre las ciudades en América Latina con la peor calidad de aire, según la Organización Mundial de la Salud, y es por estas cosas. Segundo lugar, ¿no? Segundo lugar. Segundo lugar. Un deshonroso segundo lugar.